¿Sequía en Venecia? ¿Pero cómo? ¿No era que se estaba hundiendo la ciudad? Hace algunas semanas, varios medios de alrededor del mundo estaban informando que los canales de la célebre ciudad italiana se habían secado casi por completo. ¿Raro, no? Atrás quedaban esa imagen en sus famosos taxis acuáticos, ambulancias y góndolas navegando por los canales. El fenómeno llamó la atención a nivel mundial. Muchos apuntaron al calentamiento global como el principal factor detrás de esta situación. ¿Pero será real? No. No fue el calentamiento global ni tampoco la sequía. Según nos cuenta el meteorólogo italiano Antonio Gengo, la ciudad de Venecia se vio afectada por una excepcional y prolongada baja mar, más conocida como Acqua Bassa. Si bien es común que la baja mar ocurra en esta zona, esta vez se combinaron factores meteorológicos y astronómicos que hicieron que esta Acqua Bassa fuera especial. Se posesionó una alta presión intensa y duradera sobre la laguna de Venecia y la luna se encontraba en la fase de luna nueva y cerca del Perigeo. A esto se debieron las imágenes que pudimos ver de una Venecia seca, pero nada tuvo que ver el calentamiento global. Bueno, de hecho, incluso los eventos de baja mar han ido disminuyendo con los años y los de alta mar, que son los que causan las inundaciones en Venecia, han ido aumentando su frecuencia. Si los eventos de alta mar han ido aumentando, entonces, ¿es verdad que se va a hundir Venecia? Para el meteorólogo italiano Giulio Vetti, los eventos de Acqua Alta son causados por fuertes y persistentes vientos del sur y sureste y también por las bajas presiones en el mar Mediterráneo Occidental. Y a lo anterior, debemos sumar que a veces estos efectos se ven reforzados por las mareas astronómicas. Debido al evento conjunto del aumento del nivel del mar y el hundimiento, los eventos de Acqua Alta son cada vez más frecuentes. Es tanto así que para algunos el futuro de Venecia ya está escrito en los escenarios climáticos y de hecho, a fines de este siglo, el Acqua Alta estaría casi siempre presente. Incluso aventuran y dicen que la ciudad podría desaparecer en el 2100. Independiente de los factores meteorológicos, MOSE, que es una gran barrera construida para evitar las inundaciones en Venecia, se activará constantemente. ¿Será Venecia la nueva Atlántida? Solo el tiempo lo dirá.